Utilizan el espacio libre para la creación. Con casi dos años cultivando el manga y el anime, estos jóvenes, además de sus centros laborales, se reúnen con una frecuencia semanal. Javier, por ejemplo, es ingeniero químico y siempre tuvo curiosidad por el arte. El tema del cuento simplemente se me dio. Conocí a Melissa y entonces ellos me comentaron, tenían los mismos gustos que yo, por el tema de lo que es la animación, lo que es el tema del manga. O sea, escribí un cuento que en aquel momento, el primer cuento que escribí se llamaba El Bardo. Lo analizamos en el tallecito de nosotros y gustó, lo llevé posteriormente a la Casa de la Cultura en el taller y recibió muy buenas críticas. Y entonces yo dije, oh, tengo el arte en la mano. Con resultados en lo que defienden, cuentan con el apoyo de instituciones culturales de la municipalidad. De igual manera promueven el proyecto en la emisora local. Actualmente estamos recibiendo apoyo de la Casa de la Cultura Barimao y de la cultura de la provincia. Historia, cuentos, pero trasladando a la actualidad del país. ¿Me entiendes? Que tenga que ver con nosotros, algo más cercano, pero todo que sea con animación, pero anime. Todos esos jóvenes que tienen ese talento, que tienen eso dentro y que por X o por Y razón se hayan dedicado a otro tipo de profesión, pero aún así lo tengan ahí, que no tengan miedo de expresarlo y que vengan, que se comuniquen con nosotros. Nosotros tenemos a su disposición nuestros números de teléfono, nuestros correos, en el cual nos pueden decir, AMA siempre tiene las puertas abiertas para todos. Aspiran a un espacio donde puedan integrarse más personas cultivadoras del género. Javier, Alexeis, Laura y Melisa ya forman parte del proyecto AMAS, que defienden la pasión, en este caso, por las letras. Guillermo Martínez López, Notisur. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?